A fin de garantizar precios justos y buenos servicios a los consumidores que salen de viaje durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Profeco trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Turismo en el operativo de vigilancia. Comentarles que efectivamente ya estamos teniendo reuniones con la Secretaría de Turismo del Estado y con algunas otras dependencias con el fin de apoyar, trabajar de manera coordinada con estas dependencias en el operativo de Semana Santa. El jefe de verificación y vigilancia de la delegación de Profeco en Michoacán, Carlos Velázquez Alcala, precisó que las acciones de vigilancia se enfocarán en las regiones de mayor afluencia turística, como son los pueblos mágicos y la zona costera. Como cada año estaremos trabajando en los lugares donde más afluencia de turistas exista, todo lo que son los pueblos mágicos, zona de tierra caliente en la parte de mar en Lázaro Cárdenas. Así, revisan a prestadores de servicios dentro del rubro de turismo, desde hoteleros, restaurantes, discotecas y agencias de viajes. Estamos con operativos de vigilancia en función de poder, vamos a estar verificando todos los comercios relacionados a esta actividad de vacacional, hoteles, restaurantes, balnearios, vamos todos los giros que estén relacionados. Ya comenzaron con las visitas, aunque por el momento no se han registrado quejas de la ciudadanía, pero continúan al pendiente de este trabajo de vigilancia. Por el momento no, de hecho estamos empezando a hacer la visita, por el momento de hecho no ha habido ninguna queja, sin embargo estamos al pendiente de cualquier cosa que se pueda generar para dar respuesta inmediata a la población. Velázquez Alcalá pide a la ciudadanía que tomen precauciones antes de asistir a los lugares turísticos para que no existan problemas a su llegada. Algo bien importante o muy importante es que ellos, antes de venir, chequen que sus reservaciones estén ya concretadas, que ya estén confirmadas, obviamente toda la cuestión mecánica de su vehículo está al 100%, de cualquier manera si ellos tuviesen alguna situación mecánica y que aprovechándose de esta situación algún mecánico abusara de esto, bueno, para eso estamos para atenderlos, para poderlos apoyar. Igualmente, Profeco inspeccionará que los productores que se comercialicen durante las vacaciones cumplan con las normas oficiales mexicanas de acuerdo a la Ley de Protección del Consumidor. Para Coasar TV, Andrea Fernández.